Muchas gracias, señora presidenta. Señora Vázquez, leo. El Tribunal Supremo confirma la condena del PP por beneficiarse de la trama Gürtel. Esto sí es una reprobación al Partido Popular hoy. Esto sí es una reprobación. Mire, señorías, hoy están ustedes haciendo aquí un teatrillo una vez más para apropiarse de una institución como es la Guardia Civil, que merece el respeto de todos los españoles. Miren, yo me voy a quedar con la imagen de la Guardia Civil, una imagen de la Guardia Civil que ha dado un ejemplo durante este periodo de pandemia, ayudando a muchos ciudadanos de la España vacía, protegiendo a las mujeres de la violencia de género, protegiendo a nuestros menores de la ciberdelincuencia. Yo me quedo con esa imagen de la Guardia Civil y de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y no con la imagen cuartelaria que hoy están tratando de trasladar ustedes aquí sobre nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad. Miren, es más, sobre la trama Gürtel, sobre ceses por pérdida de confianza, los comisarios de la Policía Nacional que estaban investigando los casos de corrupción del Partido Popular fueron cesados por ustedes, por ustedes, por decir que habían perdido su confianza. Silencio, por favor. Eso es por pérdida de confianza, señoría. Señor Ledesma, por favor, silencio. Tratan ustedes aquí de confundir la profesionalidad de policías y guardias civiles y de introducir cuestiones que tienen que ver con la honorabilidad y con el respeto del honor de los cuerpos. Pues miren, el respeto al honor de los cuerpos se va utilizándolos como si fueran una mera arma política para construir informes. Y, señor Gil Lázaro, no hay mayor acto de cobardía y no hay mayor acto que permita el derroche del honor de la Guardia Civil y de la Policía Nacional que ponerse de perfil en una votación y abstenerse para la creación de la Comisión de Investigación en esta Cámara precisamente para luchar contra eso que ustedes generaron dentro de la Policía Nacional. Pero, miren, yo les entiendo… Yo entiendo que ustedes hoy aquí quieran seguir montando ese teatrillo. Por cierto, señor Cambronero, cuatro meses y siete minutos después para que el señor Gil Lázaro les diga que ya está dicho todo, efectivamente, que ya está dicho todo. Si es que no hay caso, señorías. Si es que aquí se han dado explicaciones, se han dado explicaciones en el Senado. Ha habido comparecencias. ¿Sabe lo que les pasa, señores ciudadanos? Que ustedes siguen ejerciendo la política de la posverdad. Pero es que ni siquiera llega a eso. Es la política del cuñadismo de barra de bar, la que ustedes están ejerciendo pensando que la ciudadanía cree que ustedes están a un lado y al otro en la línea de teléfono cuando se producen llamadas. Y es que ustedes están en todos los sitios. Señor Cambronero, no se da cuenta. ¿Cincuenta y siete diputados a diez? Esa es su contradicción. Eso es lo que le penaliza a los ciudadanos. Su falta de credibilidad, como hoy, está yendo aquí esta moción. Por cierto, una moción que ustedes decían que su prioridad es salvar vidas y salvar empleos. ¿Qué empleo quieren salvar hoy con esta moción? ¿Me lo quieren explicar? ¿Quieren trasladar a los ciudadanos qué empleo? Sí, sí, sí. Claro que traen mal mociones. Y esta, después de cuatro meses. Y esta también. Esto, señores de ciudadanos, es su credibilidad. Miren, ustedes iluden el fondo de la cuestión y el fondo de la cuestión es que durante todo el periodo de pandemia ustedes, los de la bancada de la derecha, se han dedicado a hacer una estrategia de acoso y derribo al Gobierno. El único objetivo que tienen para suceder y para que todo esto tenga algún sentido es que algún miembro del Gobierno dimita. Pero no lo van a conseguir, señorías. No lo van a conseguir. Su estrategia queda desacreditada porque no son creíbles. No es creíble que hoy aquí en sede parlamentaria, quien destruyó la sanidad pública en la Comunidad de Madrid y en la Comunidad de Castilla-La Mancha, pida la dimisión del ministro de Sanidad. No son creíbles, señorías. No son en absoluto creíbles. Miren, defender el honor y la profesionalidad de la Guardia Civil es convocar más de 5.000 plazas en los años, es hacer un plan de infraestructuras, es que la cúpula de la Guardia Civil esté renovada y esté ampliada en estos momentos, es que la tasa de reposición para el próximo año se eleve al 123%. Lo cierto es que todo esto permitirá que la Guardia Civil tenga más implementación en el territorio. Todo eso es lo que contribuye al honor de la Guardia Civil y no los discursos que ustedes están lanzando hoy aquí. Finalizo ya, señorías, diciéndoles solo una cosa. El caso es que no hay caso. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Serrada.